En las más de cuatro décadas que yo llevo ya viviendo, yo conozco gente que dicen llamarse exitosos, pero también conozco gente que son exitosos, que son personas de éxito, personas que han tenido éxito en muchas áreas de su vida a la misma vez. Conozco gente que ha tenido éxito en todas las áreas de su vida, financiera, espiritual, emocional, intelectual, personas con mucho talento, sin embargo, conozco también personas con mucho, mucho talento, pero no han logrado tener éxito y es solamente por una sola cosa, disciplina. Si hay una habilidad que yo puedo reconocerle a todas las personas que yo conozco que han logrado el éxito en cualquier área de su vida, es disciplina. Es la disciplina que ellos tienen de hacer todos los días. Y no son cosas difíciles, son cosas fáciles, aplicables, pero que las hacen día y noche, día y noche, día y noche, consistentemente. Porque una persona que tiene el conocimiento y la sabiduría, si no se disciplina, puede ser intelectualmente bien inteligente, pero si no se disciplina, si la persona no se esfuerza a hacer lo que tenga que hacer independientemente del tiempo, aquí no estamos midiendo el tiempo, porque tú no estás combatiendo con nadie, tú no estás peleando con nadie, tú no le quieres ganar a nadie nada, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, tú te tienes que demostrar a ti, tú tienes que cumplir con tu propósito, cumplir con una misión que tú viniste a cumplir. Y tú sentirte, como yo te he dicho en videos anteriores, satisfecho de lo que estás haciendo, porque te estás dedicando a eso que te apasiona y que te gusta. Pero puedes tener todas las habilidades del mundo. Y déjame decirte más, yo conozco muchos de ustedes, muchos de los que ven estos videos, yo los conozco, yo te conozco, y yo sé que tú tienes muchas más habilidades, muchas más habilidades que muchas personas de las que conozco que han logrado el éxito, con menos habilidades de las que tú tienes. Y vuelvo a lo mismo, es simple y llanamente una sola cosa, disciplina, disciplina. Aparte de que esas personas son emocionalmente inteligentes, no tan solo intelectual, sino emocional, que se atreven, que se atreven a hacer, que dan ese paso aventurero, que se aventuran, que emprenden, que se atreven, que se lanzan, que hablan con quien sea, que son extrovertidos, que se atreven a ir por más. Pero son disciplinados, son personas disciplinadas, personas que, a pesar de que tienen menos habilidades posiblemente de las que tú tienes, pero se disciplinan todos los días en diferentes áreas de su vida. Yo estoy trabajando con eso. Rafael Ruiz, yo no pretendo ser perfecto nunca, aunque espiritualmente Dios nos hizo perfectos, pero estoy hablando en términos de la mente y el cuerpo, mientras estemos en esta tierra. Yo no estoy aspirando por la perfección, pero si tú vas en búsqueda de mejorar, de perfeccionarte, aunque sabes que nunca vas a ser perfecto, pero si vas en búsqueda de perfeccionarte, lo que va a suceder es que vas a progresar, es que vas a mejorar. Y en el área de la disciplina, a pesar de las habilidades que tú tengas, es porque la disciplina vence a la persona talentosa cuando la persona talentosa no se disciplina. Y ahí es donde estriba la diferencia entre una persona que logra ciertas cosas en su vida y que no tan solo las logró, sino que las sigue logrando. Porque recuerda lo que te he dicho, el éxito no es un lugar, no es un número en una cuenta de banco, no es una marca de auto o una marca de ropa o un lugar donde tú vivas. Eso no es el éxito. El éxito es el progreso continuo y diario. El éxito es que tú vayas de bendición en bendición, de gloria en gloria, que tú vayas de triunfo en triunfo, de progreso, de progreso en progreso, prosperando en todas las áreas de tu vida de una forma que te aguste, que te agrada, porque si no te agrada y no es cónsono con el universo, no es cónsono con la vida, entonces te vas a sentir mal. Claro, vas a lograr ciertas cosas, pero con tristeza en tu corazón porque no estás haciéndolas basado en lo que te gusta hacer a ti. Entonces mi exhortación es la siguiente. Dedícate a lo que te gusta, dedícate a progresar y disciplínate. Disciplínate de tal manera que esas habilidades que tú tienes, que tú sabes que tienes, que tú sabes que tú tienes el poder y el potencial para lograr cosas grandes. Disciplínate todos los días. Crea una disciplina, unos hábitos diarios, una rutina, un ritual diario que te lleve a lograr ese cuerpo que quieres, a lograr esa forma de hablar, de expresarte que quieres, el intelecto que quieres, a que emocionalmente esté sólido y estable, a que financieramente seas libre financieramente, para que puedas escoger qué hacer con tu tiempo, para que te puedas progresar en el área familiar, en el área social, te puedas expresar, puedas dejar un legado a esta sociedad, un legado a este mundo, que a eso fue que vinimos a poner un granito de arena, un granito de arena humildemente, con toda la humildad del mundo. Yo lo que hago es poniendo un granito de arena en este mar repleto de arena, pues yo pongo ese granito de arena para yo poder compartir con ustedes lo que yo entiendo, que es la filosofía de lograr el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Así que esforcémonos, juguemos el juego de las posibilidades, disciplinándonos para vivir el éxito, el éxito que tú y tu familia y tu país y tu nación y todos los que te rodean se merecen. Señores, gracias por escucharme, estoy bien agradecido de todos ustedes. Realmente yo los quiero y los amo un montón, porque ustedes me escriben, yo les escribo como siempre les digo. Así que estoy bien agradecido. Escríbeme, escríbeme tu opinión, dime qué tú opinas, envíame un mensaje por WhatsApp, o envíame un mensaje a mi correo electrónico, envíame un mensaje a través de las redes sociales, al inbox, en cualquiera de las redes sociales, en YouTube, escríbeme, dime qué tú opinas, qué tú opinas de la disciplina, qué tú opinas de vivir por lo que tú te mereces, qué tú opinas por el talento y la gente que no se disciplina mientras es talentosa. Yo quiero saber tu opinión, déjame saber qué tú opinas y tú tienes sabiduría. Las personas que me siguen son personas pensantes, son personas inteligentes, son personas que se cuestionan, que se analizan, pero a la misma vez personas que se autodisciplinan y que estoy seguro que vas a poder lograr que juntos nos vamos a llevar uno al otro a lograr lo que queremos lograr para impactar a la gente que queremos impactar en el mundo entero. Señores, nada más que decir, gracias por compartir conmigo este ratito, le deseo todo el éxito del mundo.